Tenía ganas de algo nuevo, algo fresco, con chicha, algo con salseo con vosotros Y tenía que mezclar salseo con Ghost of Tsushima Y en este cóctel me ha salido un tier list, tier list Para aquellas personas que no sepan que es un tier list, pues una lista de niveles Y de que lo vamos a hacer muy fácil, lo vamos a hacer de personaje, sí señor, de personaje Yo opino, tú opinas, tú me dices en el comentario Simplemente dejarme en los comentarios cuál es vuestra opinión Yo os lo digo de ya, yo soy muy exigente Pero muy exigente Yo no voy a coger un personaje y voy a decir, este arriba, este abajo Yo voy a pensar las cosas con claridad, voy a opinar realmente Voy a decir, ¿por qué? ¿por qué aquí? ¿por qué no aquí? Dejándome un poco de rollo, aquí os enseño el tier list que he creado Lo único que he cambiado porque creo que soy un poquito más sofisticado Que el típico tier list de nivel A, nivel S, nivel B A mí eso no me gusta Y como no me gusta, he creado el mío propio En el nivel que está más arriba del todo, como estoy comprobando Se llama Top del barrio de Tsushima Un poquito más abajo, en segundo nivel, tendríamos los Onis Se acojonan al verde Como tercer nivel, como no sabía qué poner, pues puse ni Fu ni Fa Tirando, tirando casi abajo del todo Tenemos, prefiero a un Tengu antes que a ti Y por último, ya como el nivel más bajo del todo, como estoy comprobando aquí Que te comáis Resumiendo, cuanto más arriba mejor, cuanto más abajo, pues peor Hay 13 fotos, como estoy comprobando, de 13 personajes diferentes A mí me sobran 2, pero bueno, oye, ya que la han puesto No voy a ser feo, voy a hablar también un poquito de ellos Me lo voy a quitar rápido, pero bueno Y dicho esto, creo que es hora de comenzar Pero antes que nada, que se me olvida Vamos a poner un poquito de música de acción Y me voy a preparar Quiero dejar una cosa clara Antes que nada, no voy a intentar no hacer ningún tipo de spoiler Ni mucho menos, ¿vale? También tengo que pensar en todos los detalles del transcurso de la historia Para poder opinar, claro está Vamos a comenzar con el primero Si mal no recuerdo, creo que se llama Asogen El monje este que salía en el relato de Masako Y este, yo por empezar, chungo chungo Más que nada, porque para mí los monjes eran algo como muy sagrado Este personaje mintió en muchas ocasiones Por ocultar de alguna forma Luego dijo que no, que no lo sabía Pero realmente sí lo sabía A mí este tío me cae muy mal, la verdad No me caía muy bien Así que no lo voy a poner Bueno, sí, que te coma ello Yo ya dije que era muy exigente Y lo voy a hacer, gente Es lo que hay Yo lo siento mucho Si tengo que cambiar alguno de ellos lo voy a cambiar Pero ahora mismo, que te coma ello, tío Que te coma ello Bueno, el siguiente Tomoe Tomoe que aparece durante los relatos de Ishikawa Por quien no lo haya dicho todavía Yo voy a decir la verdad Al principio se alió con los enemigos Pero realmente yo achasco bastante la culpa A lo que hizo Ishikawa No voy a contar nada para que veáis en la historia Lo que ocurrió Pero yo digo que el transcurso de la historia de los relatos de Ishikawa Yo vi a una Tomoe que iba evolucionando Y al final ocurre cierta cosilla Que vi a la verdadera Tomoe Vi a este verdadero personaje como era realmente Así que contando con lo que hizo al principio Y contando con lo que ocurrió después la evolución Yo lo voy a poner ni full ni fa Vamos a dejarlo aquí en el nivel medio O por decirlo de alguna forma Y vamos con Kenji Mi querido Kenji Kenji realmente es un personaje Bastante, bastante curioso Muy gracioso a mi parecer Y la verdad que me gusta Me gusta mucho porque Dentro de lo que puede hacer Porque se ve personajes que prácticamente no hacen nada Pero en realidad dentro de su pequeño ámbito Realmente ayudó bastante A colarnos y a hacer muchas cosas Y además y a darnos también saque Que tío es que no para de dar saque Así que yo te voy a poner en un nivel medio Kenji Más que nada porque tampoco vi que Bueno hicieran mucho No Vamos a poner los Onis se acojonan al verte Realmente no es que se acojonen Es que se descojonan Pero bueno, oye Es mi opinión Así que vamos a continuar con el siguiente personaje Bueno, bueno, bueno Tenemos a Ishikawa Mi amigo Ishikawa Que me sentí muy engañado Sinceramente con todo lo que ocurrió con él Pero no me gustó como actuó Ishikawa Y luego eres un poco pesado tío Con Eh Jin Sakai Jin Sakai Jin Sakai Tío cállate un rato Cállate un poquito por favor Pero bueno Oye Tampoco va a ser todo malo Nos estuvo ayudando No se presentó en la batalla del comienzo Pero Vamos a darle Un poquitín de apoyo Pero muy poco De hecho Voy a ser tan exigente contigo Que te voy a poner En ni fu ni fa Por no ponerte un poquito más abajo Te estás colando Te estás colando Vamos con el siguiente personaje Para mí La yaya Yuriko Creo que se llamaba Este personaje Sí que es verdad Que no sale mucho Sale muy Pero que muy poquito Y no hay mucho que opinar de ella Realmente A mí lo que más me sorprendió Es que con la edad que tenía Iba vestida en plan Como una niña Y eso me moló bastante De hecho Le enseñó a Jin Sakai Pues a preparar ciertas cositas Que no voy a decir nada Pero Hombre La yaya Top top No lo vamos a poner arriba del todo Pero sí que te voy a poner Yuriko Con lo poco que hiciste Los Onis se acojonan al verte Bueno bueno Que llegamos al Kotu Kan A uno de los personajes Pues Más visto En todos los juegos Yo aquí Sé que es el enemigo Realmente hay que ponerse En el punto de vista De todos los personajes Y yo Os voy a decir La verdad Muchos lo odiamos Por las cosas que hizo Pero si nosotros Hubiésemos sido Por ejemplo Los mongoles Los que atacaban a Tsushima Lo veríamos con otros ojos Diferentes Ojo Cuidado al dato Así que Yo aquí te voy a poner Un Prefiero A un Tengu Antes que a ti No te voy a poner En el último nivel Más que nada Porque entiendo Que como general Tienen que tomar Unas decisiones Muy muy complicadas Así que te pongo En el nivel Casi abajo Y llegamos Al prota del juego A nuestro queridísimo Jin Sakai Muchos de vosotros Entraréis en disputa Conmigo Seguro Pero yo voy a dar Mi opinión Aunque sea el prota De la historia Hubo ciertas cosas Que no me gustó Como actuó Tanto al principio Como a la mitad del juego Y ya prácticamente al final Hubo varios hechos De Jin Sakai Que no me gustó Para nada En el principio Por ejemplo Mientras que un enemigo Le estaba hablando No voy a decir nada Pero él aprovechó La oportunidad Para pegarle un tajazo Eso no se hace Jin Eso no se hace Tío Era un samurái Demuestra tu honor Combate cara con cara Face to face Así que Jin No te voy a poner en el top Aunque sea el prota Lo siento mucho Por esos hechos Tan feos que hiciste Durante la historia Fueron varios Tres o cuatro hechos Que no me gustaron Por tanto Creo que te voy a poner En los Onis Se acojonan Al verte A ver Que es lo que opináis Ustedes de Jin Sakai Yo quiero verlo Bueno Seguimos con el siguiente personaje Y ahora toca Masako 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 ¿Qué digo de ti? Si es que está loca ¡Está loca! Yo os digo Masako Me encanta cuando empieza a gritar Y todo lo que perdía Pero a Masako se le va la pinza Más de una vez Yo entiendo perfectamente Todo lo que ocurrió Habría que ponerse en su lugar Bla 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 Pero hubo ocasiones En las que Masako Podría haberse Retenido un poquitín Sin embargo Con quien tenía que haberse Cabreado mucho más Es con quien menos se cabrea Se queda en plan Como Y no No Masako Mal Mal No me gustó Ese acto tuyo Por tanto te voy a poner Ni fu ni fa Porque en verdad También me ayudaste bastante Al prota Así que Masako Te pongo en el nivel Ni fu ni fa Y vamos con Nuestro amigo Norio La verdad que este personaje Me encantó Los relatos La historia es muy 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 complicada Para este personaje Salvo el final Que se le fue Un poquitín Pero Quitando eso La verdad que Norio Como forma de hablar De expresarse De actuar Hizo bastantes cositas buenas Así que Norio Yo te voy a poner a ti En los Onis Se acojonan al verte Y no te pongo arriba del todo Porque No Norio Lo que hiciste al final del todo Te volviste un poquito loco Y bueno Llegamos a un personaje Muy Muy Polémico Y diré ustedes Este Arzako A ver A ver Ryucho Para aquella persona Que no lo conozcan todavía Que seguramente lo conoceréis Pero A mi Ryucho Me cayó fatal Con todas las cosas que hizo También hay que ponerse un poquito En su lugar De que quería En parte Proteger A lo suyo Pero actuaste muy mal Ryucho Actuaste muy mal Tío No me gustó No me gustó lo que hiciste Mira Ryucho Lo siento mucho Mira estoy cabreado Porque llevo ya varios personajes Que me he puesto alterado Y contigo pues que Vas a la olla Vas abajo ver todo Que te comas yo tío Bueno que antes ya nos quedan solamente tres personajes Ahora nos toca Taka tío Taka Y es que De verdad Ryucho Sinceramente Te voy a poner en el top Del barrio de Tsushima Yo lo siento mucho gente Pero lo tengo que poner en el top Por todas las hazañas que hizo No porque Las cosas que ocurriesen Sino por Las ganas de ayudar ¿No? Y con lo poco que podía ayudar Hizo todo lo posible Tanto moralmente Como físicamente Así que Ryucho En el top Del barrio de Tsushima Ay madre mía Nuestro Tito Shimura ¿Qué hago contigo tío? ¿Qué hago? Nunca mejor dicho ¿Qué hago contigo? Por favor Que alguien me lo diga El Tito Shimura Tiene su Parte buena Parte mala Aquí puede ser que también Entre un poco en polémica Con vosotros Porque Shimura Realmente Aunque actuara Para salvar lo suyo Yo siempre lo he visto Demasiado orgulloso Muy muy orgulloso De hecho Incluso provocó Aunque no lo creáis Provocó muchas muertes Durante Soria Y es a lo que voy Tanto Kotukan Como Lord Shimura Para mí son muy 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 parecidos Cada uno Iba actuando Pues para lo suyo Pero no veía lo que provocaba Y encima su orgullo Pues le lleva a pensar Y actuar de forma Que no 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 Debería de haberlo hecho Te voy a poner Prefiero A un Tengu Antes que a ti Lo siento mucho Pero te pongo al mismo nivel Que Kotukan Y punto Y para terminar Tenemos a Yuna Creo que es de los personajes Que más me llamó la atención Por la evolución Que tuvo Empezar Como una especie De ladrona Acabar Como apoyando Como si fuera Un verdadero samurái Para mí fue una De las evoluciones Más potente Que hubo en todo el juego Y Yuna Te queremos Yo estoy seguro Que te queremos Todo el mundo Así que Yuna Yo te voy a poner En el top Del barrio de Tsushima Junto a tu hermano Es que están Los dos hermanos En el top Tío En el top Bueno gente Esta es mi clasificación Mi tier list Y me gustaría Que en los comentarios Me dejarais Vuestra clasificación Indicando Cuál estaría arriba Abajo Y Os dejaré En la descripción Estos términos Para que lo copiéis Lo peguéis En un comentario Y pongáis Vuestra lista De esa forma Tendremos una opinión Pues Diferente Más parecita Más lejana Pero tenía muchas ganas De traeros Este vídeo Porque sinceramente Me apetecía Me apetecía El zarceo con vosotros Y fresco Así que dicho lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro vídeo Chao